no hay que dar al chiquito por menos de 100 dólares con alguien confianzudo si va, se lo presta con alguien confianzudo si me imagino yo va pero yo digo que cuando ya la cosa esta muy buena y ya se deja llevar digo yo se deja llevar o sea que si se da al chiquito tal vez amar a alguien si demasiado por amor va pero no se tiene que tiene que ver confianza tiene que ver química porque obviamente usted no va a confiar en otra gente porque es peligroso lo puede hacer le puede ser peligroso lo puede hasta secuestrarlo y todo eso no es igual le puede involucrar todo la cabeza y así es la cosa no está cabrón va y dicen que le crece esto dicen pa ¿por qué? no lo da es grande 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 si yo lo doy pues yo digo que me hiciera demasiado es grande es grande pues si no por eso te estoy diciendo yo para navidad para navidad dicen que si va para navidad hoy si a tira a cualquiera a cualquiera para navidad a si usted usted no la jessica por cuarence no por cien dice otro billete de veinte no 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 para navidad todo el mundo va a ser mi chiquito otro billete de veinte no no otro billete de veinte ¿Por usted lo diera? Por $20 $40 $40 $40 $40 $40 $40 $30 $30 $40 $40 $40 $30 $30 $30 $30 $30 $30 $30 $10 $10 $30 $30 hasta ahí, ni me subo ni me bajo ni me subo ni me bajo por 30 30 lo mínimo que te van a pedir por el chiquito pero si te le unes 40 40, va, 40 súbale 40 es 40 si porque es el casa para la mudada va, déjalo, entiéndalo ahí y el casa para la mudada para el chiquito 45 va, 45, extiéndalo ahí mi amore, pero extiéndalo bien ya me alcanza para comprarle al chiquito no se pongan la cara porque no lo va a salir usted póngalo así aquí ve, más abajo si, otra vez quien no vende no maman ahí ve por 30 dólares por 30 dólares da el chiquito 20 para el pantalón para la leche también 10 para la camisa y los 15 para el zapato para la leche otros 30 hijo de puy y entonces y el bichito y el niño el chiquitito que va a tomar pero como uno va a vender al chiquito para los ratitos ahí se ve la venta uno pues si para el pollo para el chiquito para que coma para que coma coma el niño digamos 10 pesos cada la camisa y el dolar del pantalón y el dolar del pantalón y el dolar del trajecito de 20 y para usted para mí me quedan 25 dólares ya compro ya un pantalón y una camisa de 5 dólares ya me alcanza para vestir al chiquito con que la pati la que en aquel día no dijo que dos dólares le había costado no también imagínese un pantalón cintural la pati viste la chiquita la niña la viste la viste la chiquita tenía que ser de veras que vos vas a ser la chiquita y vos por cuanto lo dieras es un futuro no sé mi chiquito vale mucho sí porque es algo algo sagrado o sea un bebé es algo sagrado ay rodelcita a ti háblame a ti háblame así es la cosa señores entonces como es usted tiene un bebé un hermano y hermano no tiene una niña tiene 21 años pero si me le quiere ayudar ya que no se te ayuda pero que viene a navidad el chumpe y para los estrenos los niños se alegran cuando estrellita alguien que con 20 dólares le compro el vestido usted como de chiquito tiene no tiene niños no una niña y 10 dólares para los zapatos sí hombre y esto me queda para mí y es verdad que dicen que los niños se visten igual que uno casi ya hay ropa es igual que pero ajá yo le digo porque yo cuando compraba ropa para vender lo mismo 15 dólares los pantalones para niñas chiquitas igual que para los grandes yo guardia está serio la ropa americana la gente dice que va a meter ropa americana es la que vale un dólar no es por nada le digo yo si pero no es porque uno sea delicado pero la ropa americana como que no me gusta porque a veces como es usada no se podría nunca sabe también que puede traer algo un animal o le pica o alguna infección algo así y los niños son delicados ellos son delicados ellos son más delicados cuando están afuera que están adentro son más delicados es mejor comprarle ropa baratilla pero aunque sea nueva pero usted cree que es la ropa que supuestamente para nosotros es nueva viene nueva si a ropa cuánta gente no se la pone para pasarla por ahora lo estoy diciendo yo que no hombre porque hay ropa de la otro lado y la gente se la pone solo para pasarla pero le ponen una ropa para que no la ruine mucho se la ponen así para que no la ruine mucho aquí adentro para que no la sube con los bikinis que yo tengo en la ropa usan nosotros que nosotros cooperamos un poco más delicado porque ya hay ropa interior de uno para topar la chocha así es va para así la cosa señores vaya entonces estamos ahí preguntas no sé preguntas como algo fuera de lo común no muy fuera o sea pero porque uno no sabe uno tiene que pensar antes de dar o vender las cosas así es la cosa la crisis así que si usted para navidad quiere mi chiquito vaya preparando y no está criando ni tungo usted para tener para el pavo para nada usted hasta la peste me llevo hasta los tungos hasta la cabrita es mejor yo guarde así que no tengo así que me va a tocar vender chiquito ahí está entonces la Nayeli ya lista para pagar pero ahí ella dio los precios los 20 dólares la Jessica 40 45 no y Wendy no no yo no mi chiquito todavía no todavía no ha nacido no tiene la chiquita ahí tiene para navidad la voy a prestar nada más vaya lo va a prestar me imagino y no no la va a prestar no 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 que esta tan león más que a ver qué va off va va ¡Gracias!